En una rueda de prensa realizada en la ciudad de Bogotá, la juez Mónica Encalada, a quien le correspondió asumir el proceso del presidente Rafael Correa contra el diario El Universo de Guayaquil, argumentó serias violaciones cometidas por el Estado ecuatoriano a sus derechos fundamentales y los de su familia, además de presiones del gobierno, y expresó que solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que garanticen su vida e integridad, así como la de sus familiares. Ante todo, debo manifestar que salí de manera intempestiva de mi país toda vez que dejé una versión escrita ante la Fiscalía Provincial del Guayas, en la que manifesté las irregularidades que se llevaban en dicho caso. La salida de mi país se debió a que recibí en estas últimas semanas amenazas personales y para mi familia. En mi actuación, en el proceso que ustedes conocen contra el diario El Universo, debo manifestar que tuve conocimiento de la causa por cuanto fui jueza subrogante designada por el Consejo de Judicatura de Transición. Esto es mediante un sorteo de un banco de elegibles. Específicamente conocí la causa como jueza subrogante, únicamente en ese proceso. Quiero desvirtuar las acusaciones que han hecho pública la defensa del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en cuanto a que he recibido soborno, coima, de parte de los señores de Diario El Universo. Debo anunciar públicamente que el día de ayer he hecho llegar mi solicitud a través de correo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que me brinden protección, a fin de que garanticen tanto mi vida como la de mi familia. Es por ello que me encuentro aquí. Gracias. Gracias. Gracias.